... Pues estamos con Alberto Mendoza, después del Deportivo Guadalajara 8, Toledo B0... ...la primera Alberto, una valoración del partido. Bueno, muy buenas. Bueno, la verdad es que el partido, aunque nos hemos adelantado bastante pronto... ...a diferencia de otros partidos, es verdad que ha venido un Toledo muy ordenado... ...con línea de 5, con las ideas muy claras y a día de hoy es el equipo que más me ha gustado... ...en la Liga, como nos ha hecho frente. Hoy el equipo, 4 goles en primera parte y 4 goles en la segunda, ¿estarás contento con el equilibrio? Bueno, sí, lo veníamos hablando toda la semana, que tendríamos que dar un poquito más de equilibrio... ...y sobre todo lo que venimos diciendo, que todas las jugadoras aporten gol y no solo María... ...aunque María ha vuelto a hacer sus 3 goles, pero sí que es verdad que ha habido más remate... ...por parte de todas las jugadoras y han visto gol otras jugadoras importantes de ataque. Bueno, María te iba a preguntar, María y Clau, que llevan 3 goles cada una y que han marcado en los 3 partidos. Bueno, a ver, al final son delanteras y tienen que hacer su trabajo, ¿no? Si lo único que estamos pidiendo es que la segunda línea de llegada del equipo participe más a nivel ofensivo. ¿Y a pesar de las bajas, las chicas que estaban han dado un paso adelante? Sí, la verdad es que hoy teníamos dos cambios en el banquillo por lesiones, por enfermedades de última hora... ...pero sí, al final las chicas responden, toda la plantilla está enchufada... ...pero bueno, lo bueno y positivo de esta semana es que recuperamos a dos jugadoras más de cara al partido del domingo. ¿Y cómo valoras el partido del domingo que viene, que va a ser uno de los grandes primeros duros de la temporada? Bueno, pues el partido del domingo al final son 3 puntos más, no va a decidir nada, así que nosotras tranquilas. Entonces, como ya venimos diciendo, no somos favoritas para nada y así que nosotras no tenemos ningún tipo de presión... ...pero sí, es verdad que si hacemos las cosas bien como las estamos haciendo, sí que tendremos nuestras opciones de llevarnos los 3 puntos. Muchas gracias. A vosotros. Pues estamos con María Montón, después del Deportivo Guadalajara 8-Toledo de 0, la primera marión o valoración del partido. Bueno, a pesar de todas las bajas que tenemos, creo que el equipo ha jugado bien y supimos jugar muy bien. Hoy te ha tocado salir desde el banquillo y has marcado tu primer gol con el Deportivo. Sí, la verdad, muy contenta de poder ayudar al equipo a ganar todos los partidos. Además, era un día especial porque estrenabais la equipación del 75 aniversario, por fin. Sí, la verdad, es muy bonita y creo que nos ha dado mucha suerte y nos va a dar mucha suerte en la temporada. El equipo lleva 3 partidos y ni más ni menos que 3 goleadas. Sí, a pesar de las bajas, creo que tenemos una plantilla bastante buena y podremos competir bien toda la temporada. Y ahora ya, afrontar la semana que viene un partido importante contra el Dinamo A. Sí, tenemos que seguir jugando como sabemos y entrenando como estamos haciéndolo y a ver qué pasa la semana que viene.